En una jornada a campo convocada por la firma Portón Comercial, donde se presentaron equipos Yomel, dialogamos con Lucas Botto de la empresa Rafaelina y con el productor Pablo Novara. Bueno, Portón Comercial es una agencia que ya hace muchos años que está en el mercado. Las marcas principales son Spawny, Ascanelli, Baima, Richiger, Yomel y Grospal. Digamos que son de Rafaela y su zona de influencia. La zona más fuerte nuestra es Rafaela y San Francisco. Asimismo vendemos en cualquier parte del país. Y uno de los productos, digamos que de las marcas que ustedes comercializan es Yomel. Yomel, sí, realmente. Y en este caso estamos haciendo una jornada a campo acá en el establecimiento Luis Sebastián de Villa San José, al cual agradecemos muchísimo la atención que nos brindó en el día de hoy. Y bueno, estamos presentando la roto enfadadora Mistral. Hay dos líneas de roto enfadadora. Por un lado tenemos la línea de Mistral, que nos la nombramos recién. Es una roto enfadadora que trae cúter para procesar la fibra. Y aparte encinta el rollo. ¿Y Magna qué funciones cumple? Y Magna ya son para rollos convencionales, pero siempre hablando de cúter. Hacemos mucho hincapié en la eficiencia de los rollos para cuidarlos luego los mixers. Y bueno, y de paso el animal lo digiere mejor. Justamente, vamos a hablar con Pablo Novala, pero el productor agropecuario. ¿Quién es? Hola, buen día. Bueno, sí, la verdad, un productor agropecuario de Bauri Siegel, de toda la vida. Comencé desde mi inicio cuando nací en el campo. Me inicié en todo. Éramos productores básicamente tamberos en esa época. Y empezábamos con la agricultura con mi padre cuando era pequeño, en el año 77. Hacíamos las primeras pruebas con soja. Y bueno, después con el tiempo, hasta el 2000, fuimos más tamberos, seguimos más tamberos que agrícolas. Y bueno, después con el tiempo, ahora estamos al revés. Somos productores casi netamente agrícolas, con algo de ganadería, pero muy poco. Y finalmente, ¿qué haces acá en el medio del campo, en Villa San José? Sí. Bueno, la verdad que recibí la invitación de la gente de Portón Comercial. Con Piqui Canavesio nos une una relación de años. Y bueno, vine muy gratamente a acompañarlos, a conocer la nueva tecnología que presenta Yomel en una máquina que me parece extraordinaria. Que me parece que se está poniendo a la altura de la tecnología que hoy el campo argentino merece y necesita. Y bueno, es muy lindo estar presente. Es de mi zona. Es más, tengo campo a 5 kilómetros de acá, así que conozco muy bien esta zona.